Will Smith vuelve a la gran pantalla con la cuarta entrega de Bad Boys. El astro del cine Will Smith volverá a la gran pantalla gracias a la cuarta entrega de la película Bad Boys, que será su primer gran proyecto tras la polémica bofetada que propinó al cómico Chris Rock durante la ceremonia de los Oscars el año pasado. Lo reveló este martes en un video publicado en su cuenta de Instagram junto a su coprotagonista de esta comedia de acción, Martin Lawrence, que en las imágenes recibe al oscarizado actor en su casa. La nueva película se encuentra en las primeras fases de preproducción en el estudio Sony Pictures y ahora los directores de la tercera cinta, Adil El Arbi y Gilal Falah, volverán a trabajar de forma conjunta, según adelantó el medio especializado This Line. Aún se desconocen más detalles sobre la trama de la cuarta parte de esta saga, pero lo que sí se sabe es que Smith y Lawrence volverán a interpretar a los detectives Mike Lowry y Marcus Barnett, respectivamente, en sus nuevas aventuras en Miami. Las cintas previas de Bad Boys fueron estrenadas en 1995, 2003 y 2020 y la franquicia ha recaudado más de 840 millones de dólares en todo el mundo gracias a ellas. De hecho, la tercera parte se embolsó 204 millones solo en Estados Unidos y acabó siendo la película más taquillera de 2020 antes de que los cines cerraran a mediados de marzo debido a la COVID-19. Smith fue expulsado de la Academia de Hollywood para los siguientes 10 años, tras abofetear a Rock, quien habría bromeado sobre los problemas de alopecia de su esposa Jada Pickett Smith durante la 94 entrega de los Oscars, una edición en la que paradójicamente fue reconocido por su interpretación en King Richard, con la estatuilla a Mejor Actor, la primera de su carrera. Más información ampliada sobre este tema en nuestra página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales.